Como puede apreciarse en el gráfico diario de Mediaset España, tenemos el precio encajado dentro de un amplio movimiento lateral, con zona de soporte en los 6,20€ y resistencia en los 7€. Y o mucho cambian las cosas o podemos dar por hecho que en breve se atacará la zona de soporte que le confiere la base de este lateral. Y mucho cuidado si por un casual se perforará la baja, de hacerlo la teoría dice que como mínimo debería recorrer a la baja la anchura del canal lateral. Pero no nos adelantaremos a los acontecimientos porque lo cierto es que en el entorno de los 6,20€ y con stop loss por debajo en cierres se abriría a priori una ventana de trading al alza.